Y hemos hablado toda la semana de la gran actuación que tuvieron en Panamá. ¿Cómo te sentiste tú en ese campeonato? Estábamos en Panamá, me sentí súper bien. La verdad que tenía ganas de llegar a la final y ganar el campeonato. Fui por principal en el evento, o sea, hay un evento que es por principal y el otro repecha, que son dos oportunidades. Y fui por principal todo el tiempo y en la última manga, en la final de principal, caí, pero en repechaje el surfí súper bien. Y en los últimos 10 segundos el panameño agarró una ola, necesitaba súper poco puntaje y quedó en segundo. Pero igual muy contento, primera en la historia que un chileno queda en quinto en el mundo. Y bueno, también estima muy poco de quedar séptimo en el puesto, en la tarde de posiciones. Ya quedando séptimo, no íbamos a China, al mundial, los siete primeros países del mundo. A nivel selección, ¿la meta de ustedes era esa, llegar al mundial de China el próximo año? ¿O bastaba con lo personal ascender en el escalafón? La meta, sí, pues la meta por equipo era llegar entre los siete primeros y yo obviamente llegar a la final y ganar. Ya al final era como el único que podía avanzar y sumar puntos para el equipo, así que también estaba como motivado por eso. Como ya para hacer más historia también. Lógico, para mancar presencia, porque es súper importante además de tener logros. Carlos Gallardo, tu eres el gerente comercial de la Federación de Cervos. Que se está armando, que recibe recursos del Comité Olímpico. Cuéntanos este proceso, porque es un deporte que para muchos de los chilenos no es un deporte tradicional. Exacto. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a ustedes el espacio que nos han dado y la cobertura para poder difundir. Porque tenemos una tremenda periodista, nuestra Bernice Cervio, ella es la chica extrema. Algo la conozco. Bueno, les quería agradecerles el espacio porque para nosotros es importante difundir, que se sepa lo que se está haciendo a nivel internacional con el deporte. Y es una selección que está en el lugar número 8 del mundo de 32 países que fueron a participar. Lo que hablaba Guillermo recién. Teníamos un objetivo, el objetivo en Chile generalmente siempre ha sido ir a hacer un buen papel. Participar, como decimos. Un buen papel. Pero con las cartas que teníamos, especialmente con Guillermo que tiene vasta experiencia internacional, la idea era quedar dentro de los 10 primeros. Cosa que jamás había ocurrido con una selección chilena de Cervos en ninguna de sus categorías. Luego de esto existía la posibilidad que dentro de esos 10 primeros, si podíamos quedar dentro de los 7, podíamos clasificar a la China Cup con todos los gastos pagados que el gobierno de China invita a las 7 primeras elecciones que queden para ir a participar a ese mundial en el año 2014. Pero sin embargo, pese a que estuvimos a un pelo de lograr eso, el octavo lugar es histórico. ¿Para qué decir el quinto lugar de Guillermo? Que jamás se había logrado y esperemos que esto solo sea el comienzo de resultados que Chile se mantenga en un top 10. Que cuando hablen de surf, diga, Chile es uno de los top 10 a nivel mundial. Estamos hablando junto con Estados Unidos, con Nueva Zelanda, con Australia, Perú, en este caso Sudáfrica, que fueron los ganadores. Porque tenemos una de las mejores cosas para surfear del mundo. Entonces no nos explicamos por qué no podemos estar con nuestro nivel de surf. El surf en Chile es un deporte relativamente nuevo comparado con los otros países. Nosotros hemos visto en los medios a, si no me equivoco, perdón, si me equivoco, a un campeón mundial también, o parte de un evento de surf que corrieron acá con Hola Gigante, ¿es lo mismo? No me acuerdo de cómo se llama. Él es Ramón Navarro, que en este momento, de hecho, él está en la búsqueda. ¿Es la misma especialidad de surf? No. Ramón Navarro es uno de los mejores exponentes de nuestro surf, pero él se especializó en Hola Gigante. Perfecto. ¿Ya? Que para eso hay un, se instauró desde el año, hace dos años atrás, el Big Wave World Tour, que es un tour, pero es un tour privado que está en busca y hace campeonatos de olas gigantes. Que además tiene este tema del espectáculo, ¿cierto? Claro, que es el parte de show y es un campeonato. ¿Qué es distinto de lo que hacen ustedes? Esto, para que ustedes se ubiquen, está dentro del contexto de la ISA, International Surfing Association, que es como la FIFA. Claro. ¿Ya? La ISA genera campeonatos mundiales por equipos, donde van, como ustedes ven en la imagen ahí, en este caso es un campeonato open, donde van la elite del surf mundial, donde cada país hace su selección y elige a los mejores representantes. En este caso, cuatro hombres y dos mujeres. Todos ellos compiten en formato olímpico, tanto por medallas individuales, como por medallas por equipo. Nosotros estamos viendo unas imágenes ahí. ¿Nos puedes explicar tú? Porque nosotros no conocemos mucho. ¿Qué te evalúan? ¿La permanencia sobre la ola? ¿Venderte por dentro? No sé, no caerte, me imagino. Bueno, mientras va más grande la ola, va a puntear mucho más, o sea, te va a dar un plus de... Tiene mayor potencial. Sí, por las maniobras que tú haces también. Combinación de maniobras... Ahí estás tú, ¿no? No es porque uno corra la ola más larga, va a tener más puntaje. Si uno hace una maniobra que, mira, ahí hice un corte, si hace más de eso, va a tener harto puntaje. Y también depende de la fuerza que le pongan o del agua que saque. O sea, la idea es ir avanzando en esta ola y hacer estos cortes, estas maniobras. Es muy similar a lo que es, en este caso, la gimnasia. Ya, algo conozco de eso. Ya, por eso te lo menciono. La ola de partida, los jueces tienen un máximo de 10 para puntear. Ya. Ya, una ola puede ir de 0 a 10. Entonces, existen 5 jueces que miran cada ola. Cada competidor en una manga de 20 minutos tiene un máximo de 10 olas por tomar. Puede variar, depende de las condiciones, pueden decir un máximo de 15. Pero de todas las olas que se toman, solo se consideran las dos mejores. ¿Cómo se evalúan esas dos mejores? Por el tipo de maniobra que hagan, por la rutina completa que desempeñan en la ola. Ahí, por ejemplo, vemos a Maximiliano Cross, que hace un float, que es levantarse sobre la ola, pasar por la parte de la espuma. Pero tal como dices tú lo de la gimnasia, en la gimnasia hay un, que es un tapete, un recinto, que es igual para todos. Aquí las olas son diferentes. Te puede tocar a ti una ola sensacional y a mí una pésima. Entonces, ¿cómo vos logras equilibrar eso? Puede ser que en una pésima pueda ser un 10 puntos también. Pero todo depende también de la habilidad. ¿Cuánto es pésima una ola? ¿Cuánto? ¿Cuándo es pésima, es mala? Ah, cuando te cae o la desaprovechas. Puede agarrar una ola muy buena. O puede ser la ola muy buena y no la aprovechaste y también pasa a ser de la mala. Pero era la ideal. Es por eso lo que dice Guillermo, cada ola tiene un potencial. Tú ves una ola y dices, oh, esa ola es tremenda, es buenísima. Pero si tú no le haces nada a la ola, no haces ninguna maniobra. La ola es como un plus a tus maniobras que tú le vas haciendo. O sea, las maniobras que tú haces le suma el puntaje de la ola que es más grande también. Que ahí es un poco más de punto igual. Oye, ¿por qué el surf? ¿Por qué tú optaste por el surf con un deporte que te era cercano? Yo partí cuando era chico, hacía windsurf con mi papá. Siempre íbamos a la playa a hacer windsurf. Y también de chicos que nos tirábamos en bodyboard. Esa talita chica. Ya. Así partíamos. Que era un evento en Iquique esta semana. Sí, en verdad. La mayoría parten así, tirándose a poquito. Como juego. Exactamente. Tú hoy día, bueno, el equipo quedó dentro de los ocho. En lo personal quedaste cinco. Sí. ¿Cuándo te vamos a ver en un mundial? Luego viene un certamen este fin de semana en Iquique. Pero a título personal, representando a Chile en un mundial. Sí, estoy de hace cuatro años que estoy compitiendo en el circuito mundial. Que se llama ASP. Que es como la ATP, pero la Asociación de Surfistas Profesionales. Llevo siguiendo este tour tres años. Pero este año ya, el año pasado y este año ha sido como que se quedó fecha por fecha. Y también gané una fecha en el circuito mundial de tres estrellas. Que fue en Arica, acá en Chile, en 2011. O sea, en un mundial, ¿cuándo podríamos...? En un mundial, estos mundiales son de uno a seis estrellas. Y después de seis estrellas vienen los primes. Para correr los primes hay que quedar top 100 en el circuito de las estrellas. Que se llama World Start. Y ahí uno clasifica al doble de que es el World Tour. Que es los top 45 del mundo. Y yo estoy ahora clasificando para los times, para quedarnos los top 100. Y ahora... Es por etapa, por divisiones. El nivel que se vio ahora en Panamá, por ejemplo, con los 32 países que estuvieron presentes, con los logros, el personal y como selección, con el resto de los rivales, con los pares a vencer, es muy diferente, es muy similar, ¿no? Bueno, yo creo que Sudáfrica estaba marcando un poco más la diferencia. De hecho, el campeón mundial salió sudafricano. Pero entre los otros países, yo creo que estábamos como parecidos. No había mucha diferencia. Creo que el único que marcó la diferencia fue Sudáfrica, que de verdad surfió bien todo el campeonato y por algo salió campeón del mundo. Este mundial a nosotros nos marcó una pauta de, tal como tú dijiste, uno se compara a qué nivel estamos. Y a nosotros tenemos deportistas con el nivel competitivo, con el nivel de surf. Ahora, ¿qué nos falta? Trabajar la parte de competición, de estrategia, de la parte física. Porque la mayoría de los deportistas son pocos los que, como Guillermo, tienen la posibilidad y tomárselo en serio de una carrera profesional, de ir, seguir el Tour Mundial y estar en las líneas competitivas todo el tiempo. Acá, solo la mayoría está siguiendo el Tour Nacional, el Circuito Nacional. Que eso ya hay que mejorar y empezar a salir. Los que ya tienen, llegan a un tope en el Circuito Nacional, como Guillermo, que ya no corre el Circuito Nacional porque está afuera. Solo corre la fecha donde está acá en Chile. Ya le queda chico y el nivel competitivo tiene que ser más exigente para poder salir afuera. Así pasa con el tenis. Y eso es lo mismo. Estamos en ese proceso. Generar competencia, generar roces, generar experiencia. Exacto. Y las lucas, ¿de dónde se sacan las lucas? Porque igual este es un tema, ahí está tu tabla, tu equipamiento. Pero hay muchos viajes, muchas estadías. ¿De dónde se finanza? Bueno, yo tengo sponsors. Acá está Ripcord, BTR, Tiborax, G-Shock, Dragon Rift, Stikyong. Que son todos los que, o sea, todos esos oficios me costan, o sea, Ripcord es que me costan mis viajes y todos los otros también me pagan un sueldo al mes. ¿Y hay una posibilidad de organizarse como federación para recibir montos? En eso estamos, en eso estamos. Claro, todos los deportistas en particular tienen su propio oficio. Pero nosotros estamos trabajando por federación para conseguir, tanto por el lado gubernamental como por el lado de los privados, apoyo para esto, para las selecciones. En este caso, nuestra selección fue auspiciada por Maui & Sons, que ellos pagaron prácticamente la mitad de los pasajes de los competidores, la indumentaria y todo para llegar a una selección como se debe, con uniformes, para que nos vaya a representar y tenga los recursos. Por otra parte, con federación también buscamos a través del gobierno y ahora que estamos reconocidos como un deporte invitado, pues ya no ser olímpico, por el comité olímpico, ya podemos acceder a otra línea de financiamiento, otro ítem económico. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para si bien seguir apoyando a los que están ya en el nivel competitivo, como son ellos los Open, trabajar desde pequeños, trabajar en los Juniors, que ahora viene un Mundial en un mes más, vamos a estar en Nicaragua también con la selección Junior, pero trabajar en ellos desde pequeños, verlos ahí, empezarles a enseñar el tema competitivo, porque el surf como deporte no nació como competencia, nació como pasatiempos. Este es de alma, es un deporte que se lleva dentro, pero evolucionó hasta ya transformar un deporte competitivo y es por eso que también la ISA, la International Surfing Association, está trabajando con el Comité Olímpico Mundial para poder llevar al surf a que se transforme en un deporte olímpico. Pero tal como tú dijiste, las olas, tú me decís, ¿cómo puntúa a uno? Si una ola les sale una ola más chica, una ola más grande, no están en las mismas condiciones. Y esa es la principal traba para poder transformar al surf en un deporte olímpico. Que sea un deporte imparcial. Chiquillos, tenemos que despedirnos, no sabemos que con el programa, pero queremos que nos informen a través de Twitter, de Facebook, ustedes tienen, me imagino, multiplataforma y hasta aquí le pregunto a él, porque está comunicado va a estar en el confort. ¿Tienes suerte que ahora no va a borrar el celular? Sí, claro, se lo habría quitado, se lo habría quitado. Se está reventando. Nos comenten todo lo que hagan, realmente es un privilegio tenerlos acá, darles a conocer el mismo deporte y este es su casa, vive noticias para que nos cuenten todo lo que hagan y también lo que viene para adelante con los juniors en Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eso es. Muchas gracias a ustedes por darnos toda la cobertura y hacer que se difunda, que la gente conozca más del surf. ¡Gracias!